¿Qué es el municipio de la FESTRAM? ¿Qué es el municipio de la FESTRAM? Eso es factible porque no sirve que haya algún municipio o dos municipios en la provincia que pueda pagarlo y deje colgado, por así decirlo, a todos los otros municipios. Es decir, que no se corte solo porque es una acción conjunta donde los municipios tenemos nuestros representantes en la mesa paritaria, reconquista, forma parte. Y que bueno, de allí siempre han surgido, no digo sin mayores discusiones, pero siempre han surgido los mecanismos como para llegar a un buen entendimiento. Nosotros como Reconquista estamos en condiciones de, al igual que lo que fue al principio de este año, plantear algún tipo de bonificación, algún tipo de recomposición recién a partir del mes de enero. Tenemos ya el presupuesto cerrado, hemos mandado una ampliación de presupuesto hace más de un mes, ha sido aprobada. Y si esa discusión se acelera, tenemos que nuevamente insistir con una modificación presupuestaria únicamente para atender este tema. Lo veo, todavía está verde. Yo creo que la semana que viene vamos a estar un poco más empapados de la cuestión de los términos, la forma, la metodología, cuándo, cuánto. Todas esas preguntas van a ir zanjándose recién creo que con el correr de los días.